Llorarás, llorarás cuando te cuentes de mí, sufrirás cuando intentes de morir y al Señor le pedirás volver a mí y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se aprende a amar en la forma como te he enseñado yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Una luna canción recordando el ayer, no? ¡Bueno! ¡Bravo! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Claro! ¡Seguimos! Con una ilusión casi osulante Los ví y caer perdí la fe Me desengañé porque en el mundo Nunca hay tanta falsa que imaginé Yo quiero creer y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después, veinte años mío cumplí Y a un hombre cruel, desirreo y dulce Lucha contra el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió que ya no iba yo Con mi corazón en bandolera Ve que en cierta canarina me debo apartar Que una sombría moralla tendré que salvar Y me salvaré con tu inmenso amor Que me reconcilio con el mundo Siempre soñé tu rostro joven Y tu reír casi infantil En los que forjaban el universo Donde mis castillos levanté ¿Por qué te encontré? 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 No, 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 no! ¡Gracias!